Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo algunos decks para poder sacar el tablero de Fuego de la Perdición Volcánica, Volcanic Doomfire, el monstruo insignia de Axel Brody. Por cierto, el tablero se va apareciendo ahorita en pantalla para ver si les gusta, si no, pues ahí lo dejan arrumbado. Recuerden que esto lo pueden hacer cuando quieran, no lo necesitan hacer durante el evento, ya saben. Y lo que necesitamos hacer es invocarlo 100 veces. Ojo, no pueden ser invocaciones de volteo, ya que el monstruo mismo dice que no puede ser invocado de manera normal o colocado. Entonces, hay que invocarlo 100 veces a su manera, y eso lo hace un poquito complicado, pero ahorita les voy a presentar dos decks. Desgraciadamente no los pude hacer muy free to play. Los dos decks que les voy a presentar tienen una carta UR, pero ambas cartas son de diferentes cajas, entonces tal vez unos tengan uno, tal vez unos tengan otros, pero desde ahora les digo que si no tienen alguno, pueden esperarse un poquito, tal vez en la Selection Box reimpriman alguna de las cartas de esta caja, de la caja de fuego de aparición volcánica, simplemente para tener acceso a ellos, bueno, para los que no lo tuvieron, y que no tengan que estar gastando gemas en esta caja vieja. No creo que pase, pero bueno, vamos a ver estos dos decks, déjenme entrar a todos los decks, porque son dos decks diferentes. No necesitamos el Monster Insignia en sí, ya que Axel Brody tiene la habilidad de deck de quemadura volcánica, la cual nos agrega precisamente al Volcanic Doomfire, también nos agrega una copia del Acelerador de la Llama, y una copia del Acelerador de la Llama triple. Lo único malo es que además nos mete dos copias del cartucho volcánico, entonces ese nos va a estar estorbando. Así que si ustedes tienen todas estas cartas, métanlas y así se ahorran usar esta habilidad, así se ahorran un poco del deck, ya que serían cinco cartas menos. Entonces, en lugar de tener cartas de aceleración, tienen cinco cartas menos, ya nada más tenían 20 cartas, y es mucho mejor. Pero bueno, para los que no lo tienen, tenemos la habilidad. Vale, lo que sí vamos a necesitar de la cajita esa, es otra copia del Acelerador de la Llama. Esto simplemente es para poderlo estar reciclando, ya que, como dije, tenemos que invocarlo por su medio, que es con el triple acelerador. Entonces, necesitamos recuperar esta carta, vamos a usar Reciclar, para los que ya han usado decks de farm en sus tableros, ya saben que esta carta necesita dos copias de la carta que quieras. Para una, la tienes en el deck que la vas a robar el siguiente turno, la que reciclas, pues, y la otra, la que acabas de robar. Entonces, allá tenemos las dos copias, pero aparte también necesitamos recuperar la otra carta mágica. Y es ahí donde entran las cartas URs que les ando mencionando. En este caso estoy usando Misil Volcánico, que se obtiene de la mismita caja donde viene el monstruo insignia de Axel, Primal Worst. Con esto siempre vamos a estar recuperando la otra carta mágica al ser invocado. Oye, pero tenemos que invocarlo. Ah, pues simplemente vamos a usar la Estatua Guardiana, que se la vamos a dar a nuestro oponente, con la caja mística. Ya la Estatua Guardiana nos va a estar regresando a nuestro Misil Volcánico, ya que es el monstruo con mayor ataque. Por cierto, ahorita estarán viendo la repetición abajo, para que vean ejemplificado todo lo que estoy diciendo. ¿Y por qué nos va a estar regresando esta carta en lugar de nuestro Doomfire? Porque nosotros mismos vamos a estar regresando al Doomfire con el Chamán. Esta carta se obtiene de tickets del PvP. Y listo, entonces todos los turnos vamos a estar invocando Volcanic Doomfire. Lo regresamos con el Chamán, e invocamos el Misil Volcánico para regresar la carta mágica. Y ya todos los turnos nos van a estar regresando el Misil Volcánico con la Estatua Guardiana. Ahora, el único problema es que, por alguna razón, la computadora a nivel 10 ya no usa ningún efecto. No sé por qué. Se lo das boca abajo, lo voltea una sola vez y ya. Pero no lo vuelve a activar. Entonces necesitamos sí o sí pegarle a duelistas nivel 20, para que puedan activar los efectos. Y desgraciadamente creo que el duelista más débil es Thea, y tiene un monstruo de 1300, por lo tanto supera a nuestro Chamán. No queremos eso, por lo tanto le estoy metiendo una carta extra, que es Montaña, para aumentarle a 1400 el ataque, y que no pueda superar al Chamán. Y listo, con eso, ahora sí, todo funciona perfectamente. Todas las demás cartas son cartas de robos. Legado de Yata, Buena Admin, Jarra de Codicia. Si tienen cartas de magia, las pueden poner. Yo estoy poniendo también como ejemplo este güey y el Avidente. Simplemente son cartas de robos. Las últimas dos cartas son las cartas típicas para que no se termine el deck el oponente. Tornado Localizado y Lágrima Gracil. Lágrima Gracil se puede cambiar por intercambio de regalos, nada más que si usan intercambio de regalos, recuerden poner otra carta que les esté dando vida por cada turno, ya que tienen que estar pagando reciclar. Aquí yo les recomiendo la vaca de San Antonio Dorado, la mariquita, porque esa la tienen en la mano y no les estorba para nada. Y listo, vámonos a el segundo deck. El segundo deck es prácticamente lo mismo, pero en lugar del misil volcánico, estamos usando la Maga de la Fe. Exactamente para lo mismo, para estar regresando tu carta mágica, la del misil, esta se obtiene, como dije, de otra caja, Burning Nova. Lo bueno aquí es que ya con esto, no necesitamos la estatua guardiana. Ya en lugar de esa estatua, ponemos un segundo shaman, ya que podemos usar el mismo efecto, nada más que con diferentes shamanes. Entonces, un shaman va a estar regresando a nuestro Volcanic Doomfire y el otro shaman va a estar regresando a la Maga de la Fe. De nuevo, la repetición estará más abajito para que estén viendo el ejemplo. En nuestro turno, lo que va a pasar es la Maga de la Fe va a estar boca abajo en modo defensa, la volteamos, o en todo caso, que es lo que va a pasar siempre, el enemigo nos va a atacar a la Maga de la Fe. Entonces, en el turno del oponente, se voltea, agarramos el Triacelerador, luego, nuestra primer shaman regresa a la Maga de la Fe para dejar un espacio, activamos los dos aceleradores de la llama, convocamos al Doomfire, luego, el otro shaman regresa al Doomfire a la mano y terminamos nuestro turno colocando de nuevo a la Maga de la Fe para repetir todo el proceso. Lo único malo es que la Maga de la Fe no va a ser en 400 de defensa, así que, aun cuando estén enfrentando a Thea nivel 10, su monstruo con más ataque es de 1000, por lo tanto, necesitamos aumentarle de alguna manera la defensa a la Maga de la Fe. Ese era lo óptimo, pero creo que, pues, lo mejor que tenemos es Pared o Globos Maravillosos. Obviamente, Globos no los usamos porque nos estorbarían, así que, Pared es nuestra mejor opción. Lo único malo es que, al estar en modo defensa, Thea siempre va a estar atacando, por lo tanto, se va a matar. Entonces, lo que opté yo es poner Regalo Heroico, ya que este le aumenta 8000, bueno, ya que tiene el menos de 2000, le aumenta hasta 8000, y ya con 8000 puntos, no importa cuántas veces te golpee, Kali siempre vas a llegar hasta el último turno, hasta el turno 50. Ya no te vas a tener que preocupar porque ya se mata. Pero, por supuesto, con esto, significa que le vas a tener que estar haciendo daño a Thea, eso quiere decir que vas a tener que estar usando a tus chamanes para hacerle un poquito de daño, o también puedes invocar por primera vez al Volcanic Doomfire y así bajarle hasta ya tener menos de 2000 y listo, usar esta carta. En la repetición no la van a ver porque, pues lo estaba probando todavía y fue cuando me di cuenta de que efectivamente se mata. Y listo, esos son los dos decks que les sugiero. Obviamente, si no tienen las cartas porque yo sé que tener una carta UR de caja grande sí va a estar un poco difícil y más porque ambas cartas son un poco viejas. Lo que pueden hacer es cualquier deck, entre más tengan de acelerador la llama, les va a facilitar la invocación de su mono. También recuerden que la misma habilidad les regresa una de estas cartas por lo tanto si nada más tienes de que dos de estas y una del tri o al revés simplemente usan la habilidad para recuperar la otra y ya. Hagan las invocaciones que puedan. Pero como dije, igual se pueden esperar a ver que estará en la siguiente Selection Box en Enero. Y listo, por mi parte eso era todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duolings más videos de tableros. También recuerden que está la playlist para que vean todos los tableros que han salido hasta el momento. Y ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!